¿Cómo de que no? Tenemos este set de 24 sombras, también tenemos un exfoliante de yogur que es súper bueno y sirve tanto para piel, manos, cuerpo. Este tenemos también esponjitas para maquillarse y también tenemos el gel crema para manos. Y obviamente un labial mágico y también un set de 5 brochitas excelentes. A ver, también tenemos este lacito para maquillarse, claro, para recogerse el cabellito para que no se nos vaya a machar de maquillaje. También tenemos estos dos colágenos de labios y de ojos, bueno, de ojeras. Y tenemos 6 mascarillas de velo. Así que cuéntenme si les gustó este super combo de 15 cositas en 22. ¡Gracias!